Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, a 2 y 4 ruedas. Seguimos con el contenido de temporada baja y en esta ocasión toca un vídeo en el que haremos un recorrido por los jóvenes más interesantes y con mayor potencial que el año que viene, 2023, estarán entre los profesionales. He de aclarar que los que van a aparecer en este vídeo son los que van a tener contrato con equipos profesionales, no los que pertenecen a su estructura de desarrollo, pero competirán en alguna cotocarrera con los mayores, como Oscar Only por el DSM o Archie Ryan con el Jumbo. Primero toca mi top 10 de jóvenes promesas y luego daremos una vuelta por el resto que debutan los equipos World Tour para terminar con los que se van a ProTeams, centrándonos especialmente en los españoles en este caso. Espero que os guste el vídeo, no os olvidéis de dar a like y dejar una suscripción al canal si es el caso. Vamos con los jóvenes más prometedores. Empezamos este top 10 tirando un poco de orgullo patrio con Iván Romeo. Realmente en su primer y único año como sub-23 con el Hagens-Berman-Axion, equipo en el que se ha fogueado antes de asalto al World Tour, no ha destacado excesivamente en base a sus resultados propios, pero fue clave en la victoria de Leo Hayter en el Baby Giro y en otros escenarios al servicio de sus compañeros. En 2021 como junior, hizo doblete en los campeonatos de España y tiene el potencial para ser más que un gran cronero y rodador, con Pascual Montparler asegurando que tiene futuro en las vueltas por etapas al subir bien en los puertos largos e incluso en las clásicas. Romeo dispone de tres años para demostrarlo en el Movistar, a base de trabajo y entrega a la espera de las oportunidades que le acabarán llegando. El primer francés de esta lista es uno de los ocho que promociona de la Conti Groupe AMCG al primer equipo y no será el único en este top. Se trata de Paul Penjoé, otro sprinter, que ya entró al World Tour en agosto e incluso compitió en el Tour de Oman y el de la Sarte con los mayores, consiguiendo algún top 5 y podio. Tendrá su primer año completo en 2023 y para algunos es el nuevo Agno de Mar, su sucesor. No andan muy desencaminados, pues Penjoé puede superar sin gran problema alguna cota-cota. Eso sí, antes de centrarse en las clásicas, prefiere tener dominados los sprints y Penjoé aseguró que se reconoce a sí mismo en Caleb Iwan. Espero eso sí, que no tenga más gestos como este del año pasado con su antiguo compañero Hugo Page. En octava posición he colocado a un grandísimo portento físico, a una exhibición de fuerza y potencia, Gleb Siritza. Formado en el Locos Finks y este año en el club ciclista Cataluña-Barcelona, en el que ha dominado por completo el circuito amateur español, Siritza se incorporó al Astana en agosto como aprendiz, y los resultados no pudieron ser mejores. Cinco podios entre Noruega, Eslovenia y Lancaui, donde pudo estrenar su casillero de victorias. Tiene que probarse en otras especialidades y pulir su sprint, en el que le será muy útil el punch que demostró en la cuesta final de la primera etapa de la Arctic Race of Norway. Recientemente se anunció que formará parte de la escuadra kazaja los dos próximos años. Será clave para el equipo en busca de los ansiados puntos UCI. Seguimos con uno de los hombres del equipo de desarrollo del DSM, Kasper Van Uden. Este es otro de esos sprinters que están surgiendo y que pueden hacer mucho más que eso, y es que llegó a definirse el año pasado como un todoterreno todavía por definirse, capaz incluso de ascender bien y hacer cronos decentes. Este año ha destacado especialmente como sprinter y ese muy posiblemente sea su camino, aunque estoy seguro que le veremos hacer un buen papel en alguna que otra clásica más o menos exigente como este año de la Shell de Price en la que quedó cuarto. En sexto lugar he colocado al único de los 10 que debutará en un pro-team, Lennert Panetveld. Tras tres años en el equipo de desarrollo del loto sudal, en los que ha ido progresando hasta explotar en este 2022, Lennert llega al primer equipo a sus 21 años. Debería despuntar especialmente en las clásicas de las Ardenas, aunque también tiene condiciones de sobra para ser un buen voltómano, pues es un buen escalador y la capacidad contra el crono está ahí. Los resultados también lo indican, pues este año ha sido segundo el Baby Giro y el Tour de Asia y se impuso en la Curs de la P. Viendo la falta de hombres para los generales en el loto, podría adquirir rápidamente la capitanía en este sentido. Muy prometedor este belga, y yo feliz, que soy fan del loto. En la media tabla también tenemos al británico Thomas Kloak, que ha fichado por el Jumbo Visma para las tres próximas temporadas y no por el Neos, como muchos esperaban. Tuvo una primera mitad de 2022 complicada, pero en el Tour del Porvenir logró una etapa hasta que se tuvo que ir por Covid y se le vio bastante delante a las clases italianas de final de temporada contra los mayores, ya como aprendiz en el Jumbo. Kloak ha demostrado ser un buen escalador con potencial para las grandes vueltas y las clásicas, aunque ni él mismo sabe en qué tipo de corredor se convertirá y confiesa no tener el mejor sprint en un grupo de unos 20-30 corredores. Y seamos sinceros, la crono de momento tampoco es lo suyo. En 2023 quiere aprender y mejorar, pero también poder competir por conseguir victorias. Potencial para ello tiene, eso seguro. A las puertas del podio he dejado a Lenny Martínez, otro de la camada de la Conti Groupama de G y con raíces españolas. Podría ser el mejor escalador de esta lista, con una figura clásica, pequeño y fino, como Kenny Lisond. Eso le impide hacer buenas cronos, aunque asegura que si gana peso y fuerza mientras se desarrolla, podría semejarse hasta cierto punto a Everett Powell. Sus resultados en su único año sub-23 han sido excelsos, con la victoria en el Valle de Aosta, tercero en el Baby Giro y décimo cuarto en el Tour de los Alpes u octavo en la Mercantur Classic ya con los mayores. A día de hoy la crono es un hándicap, pero cada vez hay menos kilómetros en esa disciplina y la montaña es su territorio. Veremos dónde está en tres años. Iniciamos el podio con el ganador del Giro Sub-23, Leo Heiter, que inicialmente no iba a acudir a la carrera. Tras dos años en el final del DSM, sin espacio para subir al World Tour y prefiriendo tomarse las cosas con más calma, Heiter apostó este año por el Hagen's Berman Action de Axel Merckx y no defraudó. A su notable habilidad en las colinas, como Puncher, ganando la Lieja Sub-23 en 2021, y contra el Crono, tercero en la Crono Sub-23 mundialista, acabó añadiendola en la montaña. Su exhibición a tercera etapa del Baby Giro mostró que también es capaz de realizar incluso esfuerzos prolongados. Es más escalador y vuelto a mano que su hermano Ethan, con el que estará los próximos años en el Ineos Granadiers. En el segundo cajón del podio he colocado al hijo de una leyenda del Cicocross, de un tal Sven Neis. Se trata de Tivo Neis, que compite especialmente en Cicocross, pero también en la carretera, en la que fue campeón europeo Sub-23 el año pasado. Las largas subidas no son lo suyo, pero pocos corredores hay tan explosivos en su sprint como él y dominará las subidas cortas y empinadas en poco tiempo. Las clásicas deberían ser su terreno, pero desea seguir descubriéndose a sí mismo y el ciclista en el que se convertirá y no quiere compararse con Van der Poel, que fue llegar a la carretera en 2019 y dejar a todo el mundo atónito. Le veremos los dos próximos años en el Trek Segafredo, la progresión natural al venir del Valois Trek Lions. Y en el top de la lista he colocado a Romain Gaiguard, el niño prodigio francés. Se inició en Mountain Bike, se formó en el Cicocross y le esperan dos años en el Groupama FDG. Espero que la presión de los medios franceses no le pese en exceso, pues no tiene pinta de ganador del Tour de Francia, pero se pondrá hasta arriba en el calendario francés o italiano de clásicas y será uno de los grandes dominadores de las Ardenas en pocos años. Sus tres victorias consecutivas a mediados de abril, incluyendo la Lieja Sub-23, son un buen aperitivo de lo que nos espera. Romain no se defiende nada mal en montaña, estilo Julien Alaphilippe, con el que comparte agresividad y gran hambre de victorias, siendo súper rápido en pequeños grupos. Hay quienes le comparan también a Tom Pitcock. Si todo va bien, en 2023 ya dejará su marca en el World Tour. No olvides que una suscripción al canal siempre es bienvenida, muy agradecida y me anima mucho a continuar con este proyecto que inicia hace casi medio año. Muchísimas gracias. Ahora estaréis viendo en pantalla una de las dos tablas con otros jóvenes talentos que debutarán en Profesionales el año que viene en Equipos World Tour. Podemos destacar a tres de los otros cinco que suben a Grupama FDG, del filial, pues aunque no les haya incluido en el top, Ruben Thompson, Samuel Watson y Lawrence Pithey podrían haber entrado perfectamente. El primero podría llegar muy lejos como escalador, mientras que en los otros dos, Watson y Pithey son otras dos buenas opciones al sprint, pero son bastante más que eso. Ambos tienen buen perfil de rodador, son capaces de superar numerosas subidas fácilmente y resolver en pequeños grupos o incluso en solitario. Los dos sitúan las clásicas como sus carreras favoritas y quieren desarrollar sus capacidades en las mismas y como lanzadores en etapas para sprinters puros. Otro de la cantera del Grupama FDG es Jensen Plowright, que al igual que Watson y Pithey no se esconde en algunas subidas y optó por el alpecín a pesar de que tenía una oferta de la FDG. Las victorias al sprint no tardarán en llegar. En el DSM, otra de las grandes fábricas de talento joven, debutan cuatro ciclistas más aparte de Baruden y he querido subrayar a Max Poole y Pavel Wittner. El primero destacó muchísimo como junior el año pasado y en 2022, a pesar de estar en las filas del filial del DSM, compitió mayormente con el primer equipo, haciendo una gran labor en el Sazka Tour y el Arctic Race of Norway y demostrando su capacidad de escaladora. Por su parte, el Checo Wittner tiene un fuerte sprint pero prefiere las colinas y las clásicas, unas carreras más divertidas según él. Soña con ganar el Mundial y el Tour de Flanders. Por parte del Bora tenemos a Florian Lipovic, que ha tenido en 2022 casi sin resultados pero será un buen escalador, aunque sin grono por el momento. Además de Leo Hayter, los otros dos nuevos reclutas del INEOS son Michael Leonard y Joshua Tarling, ambos de 18 añitos y que pasan directamente de juniors al World Tour hasta final de 2025. El primero es un canadiense que ha destacado bastante en Italia con el team Franco Badrini, mientras que Joshua Tarling es un gran proyecto de contrarrelojista, campeón junior de la disciplina en Wollongong. También quiere conseguir buenos resultados en clásicas y es que aspira a ser un corredor como Stephen Kuhn. Al menos la altura con su 1'94 la tiene. Otro que podemos destacar es Jan Christen, que se incorporará al UAE en los últimos meses de la temporada 2023 y para los próximos 5 años, quedándose en el equipo sub-23 al inicio. Este año ha competido en el Poggy Team y ha sido campeón europeo junior en carretera y mundial en psicocross, participando también en cross country y pista. Christen se define a sí mismo como un todoterreno, y todavía le queda especializarse como un ciclista. Avanzando a la siguiente tabla, por el Intermarché tenemos a Dries de Puter y a Madis Mikkels, que me maravilló en su victoria de etapa en el Tour de Estonia contra un tal Caden Gross, y se quedó cerca en los Mundiales Junior y en el Gran Piemonte. En el AG2R tenemos 4 debutantes, destacando a Bastien Tronshon, que será un buen escalador y ya agarra una etapa en la Vuelta a Burgos a Pavel Sivakov, y a Alex Boden y Valentin Getello, que tiene toda la pinta, que tendrán un perfil ideal para las típicas clásicas francesas onduladas. Eso sí, Boden quiere apostar también por las generales de vueltas de 5 o 7 días. Del Bahrein quiere destacar a Frank Miholjevic, hijo de Vladimir, que ganó una etapa a la épica en el Giro de Sicilia y parece bastante prometedor en crono y media montaña. Y Cameron Scott, que ya es más mayor, 24 años, y ha estado compitiendo todo este tiempo en su Australia natal. Eso sí, fue a venir a Europa en mayo y junio y cosechó un par de buenos resultados al sprint. Y vamos terminando con el Bike Exchange, donde tenemos a Felix Engelhardt, un escalador que sube al World Tour tras 4 años en el Tirol KTM, obteniendo en 2022 102-6 en el Baby Giro y el Istrian Trophy, y el Cofidis, en el que tenemos el debut de Axel Moguel a sus 24 años, sobresaliendo en las colinas y la media montaña, aunque no será ninguna estrella. En los Pro Teams, los equipos de segunda división, antes de entrar los españoles, que se estrenan los equipos de casa, tenemos a Matthew Richitello, uno de los 4 que debuta con el Israel Premier Tech. El estadounidense se impuso brillantemente en el Istrian Trophy, pero no destacó mucho más en 2022 y espera poder desarrollarse como escalador con cierta capacidad contra el crono. Ahora sí, estaréis viendo en pantalla al resto de españoles que dan el salto al profesionalismo. Entre los equipos de casa, podemos destacar al escalador Abel Valderston y al versátil Joseba López, campeón de España Sub-23, ambos debutando en la caja rural. Al Ken Pharma, suben desde el Lizarte, futuro finisher en 2023, el campeón de España contra el OX Sub-23, Pablo Castrillo, que se define como un hombre de pruebas por etapas, y Mikel Retegui, amante de las clásicas y las pruebas de media montaña, que cuenta con una punta de velocidad interesante. Saber Berasategui es el único hombre que sube, por el momento, al Euskaltel, tras 4 años en el laboral Kucha, y en el Burgos BH tenemos a Alejandro Franco, al que le valió el increíble nivel mostrado a lo largo de mayo, Miguel Ángel Fernández, que ya tiene 25 años y destaca por su punta de velocidad, al igual que Rodrigo Álvarez, al que definen como algo más versátil y capaz de pelear desde las escapadas. Veremos qué ocurre con gente como Andoni López de Apechuco o Enecoitza Sparren. Y fuera de debutan otros dos españoles en el Eolo Cometa, Fernando III, escalador y voltómano con varios top tens en las mejores pruebas Sub-23, llegando a quedar segundo en la Ronde de Lisard en 2021, y Javier Serrano, hermano de Gonzalo, el del Movistar, con quienes compartí colegio como curiosidad. Javier pinta ciclista versátil y explosivo, con buena punta velocidad y potencial en clásicas. Marcel Cambroubi es otro del Eolo Sub-23 que sube, pero en su caso hablará en el nuevo Q36.5, el equipo de Nibali. Tiene un pasado como triatleta y aún le queda por definirse como ciclista, aunque podría tener un interesante futuro como escalador. Al menos sabe lo que no es. Sprinter. Otros nombres que debutan en ProTeams son Jason Tezon, con el Total Energies, ya con 24 años y que tiene un envidiable sprint para el calendario francés, como ha demostrado en el Aubert 93 estas dos últimas temporadas. Thomas Varta y Daniel Vavour, que seguro que darán buenos resultados al sprint en el Caja Rural. Davide Piganzoli, otro talento escalador del Leolo. Stian Fredheim, otro de esos noruegos con buen sprint y habilidad para las clásicas. Walter Calzoni y Matteo Scalco, que han destacado en un par de clásicas italianas cada uno y se van al Q36.5 y al Vardani, respectivamente. Jared Scott, uno de los principales talentos estadounidenses y que también ha firmado por la Vardiani. El escalador belga Thun Klingens, por el Sport Vlaanderen y Vard Lehmann. Este último es el más mayor de los comentados a sus 27 años y fue miembro de la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos. Empezó este año con el ciclismo y ha conseguido buenos resultados como el séptimo en Eslovaquia o el cuarto en los nacionales holandeses. Con Lehmann hemos terminado el recorrido por los ciclistas que debutarán en profesionales en 2023, empezando por los 10 que podrían ser los más prometedores, como Gregoire o Heiter, y continuando con el resto del World Tour y algunos de los ProTeams. Veremos cómo se desarrollan en los próximos años todos ellos, hay muchas ganas de verlos en acción. Espero que os haya gustado el vídeo y ha sido así, no os olvidéis de darle a like y suscribiros al canal. Nos vemos en un par de días con un nuevo noticiero. Os espero ahí.